Como un pequeño homenaje a una gran mujer que nos dio muchas décadas A la señora Lucha Villa para que nuestra lucha siga de pie Ella, ella nació en una ciudad muy linda que está en el norte de mi país Se siente muy orgullosa, se siente Chihuahua por Dios que sí Nació en una ciudad muy linda que está en el norte de mi país Le doy gracias a sus padres porque le dieron la vida ahí Y hoy nada más por el gusto que traigo He venido a cantarle a su tierra A Delicias, Parra de Camargo, Quiménez y Juárez y toda la sierra Donde quiera que esté yo me siento Orgulloso de ser de Chihuahua Y por todo el amor que le tengo Le canto y le digo, te llevo en el alma Cuando canta la paloma Porque la echan de su caula Que triste estoy Que triste estoy Amanece otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando Y desperté llorando De alegría Me cobique la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormida Casi dormida Tú me querías decir No sé qué cosas Pero aunque hay en tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Y así pasaron muchas Y así pasaron muchas Y así pasaron muchas De distancia Te siento Juntito a mi Corazón 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 De alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa No importa que estés tan lejos 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 Lo más paró Aquí está mi laio de oro Él habrá agarrado al tío Con quien lo pongan al tío Rímbala su corazón Rímbala su corazón Es buena la cervecita Para el que está desvelado Para el que está desvelado Es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita Que es mejor para Luis Chao Que es mejor para Luis Chao Y hasta lo menso se quita ¡Que reque! 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 Del whisky y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Enborraché al presidente También al gobernador ¡Que reque! 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 Y sentí la presencia de un ser desconocido Te di llegar y sentí lo que nunca jamás yo había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego y no era lumbre Las distancias apartan las ciudades y las ciudades destruyen las costumbres Al Chihuahua, Chihuahua querida De gritarlo la voz se me acaba Y aunque tiene mil cosas en la vida jamás yo he querido Cambiarte por nada